hola muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente a som piercer y como les prometí en el vídeo anterior vio esta base me construyó otro saco de dormir porque había perdido el que teníamos por acá que en realidad estaba acá a ver esperen que se lo puedo encontrar si yo vengo de aquel lado acá hemos dejado en esta sala de cuatro entradas no me di cuenta pero bueno trae otro encima que me dice en base que es este que está acá no acá acá está gente así que nada a continuar con la aventura nos quedó pendiente el laberinto que estaba por acá cerca me traje un par de mediquitos más me traje un par más de balas me traje todo como preparado porque no sé qué es lo que puede pasar la verdad tenemos nuestro súper robot construido con la torreta y para curarnos lo que tengo abierto acá gente en otra pantalla por los vales aviso del vídeo anterior no en la vida anterior capítulo 2 capítulos atrás encontramos un mapa de ese laberinto yo lo tengo acá para verlo cápsulas ustedes en pantalla en algún lado para que lo puedan ver también por si nos perdemos para poder seguirlo ya que el juego no nos ofrece lo tengo ahí como recuerdo para tenerlo a tiro pero nada hora de meternos en el mega laberinto vamos robotito tenés que venir conmigo mira por acá dentro el tema solo hay que tener cuidado no haya ningún zombi la pregunta es el robot entrará o se quedará tengo miedo que esto se cierre tarda bastante a ver vamos a esperarlo también puedo probar la aca ojo con esto que se abra bien hay una señora voy a probar la aca ya de una ok adiós y la señora se fue a buscar a todo el mundo seguramente era obvio que me iban a meter una trampa acá de toque si de un solo tiro a la cabeza después de la aca eh esto era un poco más abajo donde me dispara vení disparame un poco más abajo a la izquierda de donde me apunta bueno adiós no llego a apuntar señoras perfecto mejor para todos vos cuantos bol tenés 50 tampoco tiene tanto eh está puesto en el largo ataque desde corto alcance ok vamos a gastar primero las balas gente y después de las balas le vamos a dar a la aca eh por lo menos contra uno me funcionó vamos a ir con sigilo acá ok arriba muerto bien para eso queremos al robot venga me están haciendo mierda comete uno de estos ya perfecto según el mapa déjenme chequearlo acá tenemos la opción de avanzar hacia allá o en corredor adiós y allá a la izquierda va a estar cerrado para ver que es si o si por aca pero vamos a comprobarlo aca debería haber una reja en teoría ok hola señora uy metí donde no quería pero la super errática tengo que recuperar los bolts del robotito ahora eh ok quédese quieta señor un poco ok vení para acá dame todos los bolts del robot que gastó mil millones con vos ya se ve la reja que les digo ok perfecto esto pásaselo fine killer más bueno no se si nos conviene hacer esto de chequear el mapa lo vamos a respetar porque si va a haber un montón de zombie gente creo que nos conviene no enfrentarnos al pedo ok si ya se que por aca no era hay que aprovechar el juego nos dio el mapa hay que usarlo ok osea que por aca no es igual solo para comprobar que sea verdad bueno me sirve que este me ataque adios hay que ir por ese lado ok que lo voy a matar después va vamos a dar la vuelta hay que volver por aca entonces vení robotito según el mapa estamos en lo correcto si eh hay que agarrar por aca fuck es buena esta eh es buena este arma por lo menos para la señora esto es un camino único que ya viene este señor por aca a ver ok adios no quiero tampoco gastar muchas balas eh dame todos los bolts que tengas del robotito no tenes mas ok tenia que haber construido mas antes sali de base 44 no es mucha cosa lleno de esos ah fuck ok vení que te pego con esto ahora adios no lo ataques vos robot todavía no te preocupes nada por aca todo super vacio este es el que mate por aquel lado ok perfecto según el mapa para allá arriba tenemos a la izquierda una habitación para lutear y a la derecha encerrados y hay que seguir por este lado voy a ir a lutear se te quedo quieto perfecto adios voy a lutear teóricamente por aca si doblamos asi adios che como cambia el juego con esta aca como cambia el fucking juego ok ya te conocemos cargado anchan lo nico que tiene es que las balas estas se comen o sea esta muy rapido gente ey a hostear a palazos si puedo uno el robot me acaba de pegar a mi fuck 39 voy perdiendo bolts cada tanto esta muerto ok aca tenemos a la derecha esta cerrado perfecto mira le saco el brazo me estaba por pegar y me buena robot el tipo me estaba por pegar y le arranco el brazo gente vieron eso uno solo le disparaste no hay mas ah bien esa es mi flecha pero ya esta cerrado no vi ni a ir y para aca hay una habitacion con loot el agua esta muy profunda fuck uff con lo cual hay que tener cuidado les iba a decir porque no se ven los zombies ok les iba a decir que no se ven los zombies del piso tampoco se ven los zombies que estan parados gente que es esto un corredor chau nos vimos en disney ok sala de loot eh fuck la va a matar el robot ok si toma alto headshot buena robotito acabo de perder dos hey loot no se para que me salga la plata espero que sea util para algo eh tengo muchos dolares en este juego si hubiese en argentina pasando el juego seriamos millonarios nada ok esto si me lo quiero llevar lo voy a lootear una sala de control ok voy a dejarle aca todo esto esto va aca pasarle esto pasarle esto pasarle esto todo lo que es comida y movidas locas para este lado perfecto y aca esto ok va volvemos hay que seguir avanzando eh según el juego es para aca para ahi viene el robot venga 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 ok estaba vivo esto ya lo matamos hay un par de señoras uy gente que hermoso disparo que hermoso a que yo ya no le puedo pegar tanto asi se movio justo ok chau uff dale goza a ese ahora no le doy yo no te preocupes dale por la espalda eso 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 bien gasta muchos bolts el tipo este chau brazo que no me puedes pegar adios dame todos los bolts que tengas mira todos los que tenes ahí en la espalda damelos ok bien no perdí ninguno en esta escena creo cuantos brazos que hay los rompe todos el robotito es muy zarpado tengo que ir curándome un par de vendajes ah no espera puedo curarme con vos vení va así ya va renovándose el tiempo como estoy según el mapa según el mapa estoy perfecto todo esto va bien ok acá a la derecha vamos a tener una reja en el medio y hay dos cuartos hay que dar la vueltita en un y hay dos cuartos con loot esta es la señora que maté gente miren que headshot le metí por favor ok este es el primer cuarto ok no sé si traje kit de reparación en el en el robot espero que se haya traído porque se me está por romper el bate traje kit de reparación acá no acá uh sí uno dámelo tanta caída no tiene la flecha vanchan ahí va ok mira el bolt del robot por todos lados de los tiros ok looteado esto acá teóricamente solo es un pasaje entre habitaciones hey ve algo no más adelante ok uy gracias robot gracias robotito es así acá me levantan la mano y el robot pumba que le ibas a hacer que le ibas a hacer a mi humano dice va me llevo todo esto de cabeza acá tenemos el mapa miren ven perfecto hicimos todo esto así así estamos acá voy a ir acá para investigar esto y después ya es camino único hasta la salida que volvemos fíjense a la parte del tren del otro lado por acá está el tren estacionado hay como una pared en el medio no sé cómo voy a hacer para volver hey necesito agua venga hey hey fuck ok uff terminemos con esto chat terminemos con estas movidas por acá voy un poco más cerca al micrófono si no nadie me está escuchando nada seguramente ok esto 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 si 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 emocionate toma más disparos para que sigas haciendo tus cosas hasta ahora no es tan laberinto como pensé que iba a ser un corredor y uno común estoy a tirar el corredor primero común ahí viene listo ok nadie tiene flechas vení para acá vos ok no disparaste no bien no va a necesitar que dispares perfecto ok según el mapa esto es a la izquierda no en realidad acá tengo la cosa está bien ahora si sigo derecho o sea para allá es la salida y para acá estoy atrapado pero hay un lugar para lootear si hey no lo vi hay lugar para lootear no voy a avanzar no voy a avanzar para allá porque para allá es como que se termina todo no tiene sentido solamente me van a agarrar los zombies estoy seguro con esto acá pero hacia la derecha y después hacia la izquierda si me conviene hola dinero dámelo momento un painkiller ah si yo estoy atrapado si acá tengo una sala de loot fuck un bombero es un barril no parecería que haya nada por acá al lootear esto metal metal siempre es bienvenido más ahora que sé que me siento bien para hacer las flechas para el robot la mejora que quisiera poner el robot gente si pudiese va a ser la de headshot la que hace más headshot sería ideal meter esa mejora del rifle tengo 45 pero traje más acá pasaras todas pasarle 62 me quedo con 100 la verdad que la pistola no la uso más una es que tengo la AK no sirve de nada ahí va hay que darle como medio en la pera a este tipo no tenés más brazo no me puedes pegar más gracias ¿dónde tengo los scrap esos ahora? devolvenlos todos ya perdí 6 ven y rebota a ver si le consigo más en el cuerpo que estás haciéndole foco nada ok fuck otro bombero más hola ¿por qué no voy a dispararle de acá? ¿hay como un muni misil o qué? hay N no sé si murió hay una señora rápido esto adiós ¿dónde disparaste robot? no sé ok disparo bien gente pin de sala es una sala de control parece che hay una armería ahí a ver ¿qué onda? municiones venga otro disco disco y plata ahí shot muramu déjamelo rifle si las encontrá acá me las quedo ok va llevo todo el metal que tengo acá perfecto ok según el mapa ahora puedo volver y avanzar directamente hacia la salida no hay más nada que ver gente porque por el otro lado estoy encerrado les dije me voy a acomodarle un segundo acá así lo tengo en vista mientras que hablo con ustedes ahí va esto va acá vamos ok 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 esa fue la reja de la que vine de acá salimos de la habitación para allá es camino único ahora chat es camino único así que a prepararnos acá esto lo matamos en algún momento lo que le cuesta morirá a este tipo aparte creo que yo le pego al scrap le pego a los bolts del robot y los rompo me parece ok me cansaste chau vamos robot no me dejes solo no me dejes solo en esta man a veces son como super poderosos y a veces no los zombies depende la flecha y fuck 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 sabía que venía esa señora contra contrarrestarla con esto venga va como estoy de comida de comida de agua estoy medio para atrás venga señora vuelva no fuck vení para acá más errática ok muerta ahí a los traicioneros fuimos por la espalda no quedaba otra gente toma esto 21 que poco como se están consumiendo esperen les decía estoy mal de todo estoy mal de comida estoy comiendo un poco eso me va a subir 30 tomate un agua me va a subir 30 más otro va más así este full el problema es que no tengo donde dormir acá chat tengo donde descansar corredor más ahí viene a él lo enviaron le cuesta correr por el agua ayos fatal quietísimos le costaba correr por el agua lo vieron venía corriendo como medio loco hay un cuarto para farmear ahí primero vamos a limpiar a este y un corredor por allá a este lo puedo matar yo siempre que hay un lugar un hueco aparece una señora aparece a propósito gente donde hay un hueco hay una señora de estas locas no la veo ahora señora de la cara mírala mírala son para mí las más difíciles de matar son muy erráticas ok muerta me dice que tengo sueño no puedo dormir acá verdad hay zombies muy cerca no me deja dormir ok esperen donde estoy ahora aquella que está allá es esa y ahora puedo ir a la derecha tengo para lootear esto no estaba en el mapa ah no estoy en una intersección de cuatro ok ok estamos en una intersección de cuatro gente si sigo si voy para la izquierda doy toda la vuelta y vuelvo por enfrente y para allá nos volvemos hago esto y doy toda la vuelta me meto al cuarto es más cerca por acá y voy al cuarto voy a hacer esta vuelta nada más hay un cuarto para farmear acá capaz que me deja dormir después de matar a estos zombies vamos a chequearlo bien bien robotito ahí ahí a la derecha tengo el cuarto para lootear hay un policía lo estoy viendo no guarda eso chau brazo no me podes pegar pero incluso así me va a costar matarte me quiero que que gaste más balas en vos mi robot chau y bueno 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 gracias robot me lo sacaste encima justo toma esto lo vas a necesitar me está quedando sin balas el robot adiós atraje a todo el mundo con los tiros ok listo necesito todos los scrap que tengan acá porque mi robot está sin balas casi fuck gente menos que ha traído más eh once por ahora desactivate attach y save no más nada por ahora iluminame y curame porque calculo te voy a necesitar más adelante no quedo más nada acá no ok está el cuarto de luteo y es acá balas sin paín killer una señora ahí molestando adiós adiós paín killer lo voy a necesitar y voy a ver si puedo dormir acá ok gente si 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 es como el mapa lo dice vení para acá me estás haciendo bodyblock ahí va gracias la pregunta es puedo dormir sin morirme acá en el agua por las dudas grabemos chat a ver dormí doce horas me muero ahogado gente no estoy seguro nos vamos a entrar todos juntos en este momento chat ok no nos morimos ahogados estoy para atrás con todo no curame robot primero vos va y comet uno de estos va uno de estos de agua estoy medio para atrás ya también ok vamos robot hay que volver hay que volver y tengo que seguir por la izquierda del cruce de 4 por acá o sea por acá doy la vuelta y voy al mismo lado donde estaba recién y por acá avanzamos voy a tener que ir un poco más sigiloso y con cuidado y que el robot no haga mucho quilombo porque si nos escuchan estamos al horno ok rompió mi flecha muy bien no importa no la quería SWAT maldito ¿cuántos necesito de estos? tres ok tenis robot quédate con esto voy a cargar este arma la voy a empezar a usar de nuevo o sea el AK está muy bueno pero el shotgun este la rompe bien level up de paso le voy a dar un poco más a fuerza creo yo para el golpe con el bate mi flecha señora ok y se viene algo complicado porque lo próximo es una habitación de las grandes por lo que veo en el mapa lo próximo es una habitación de las grandes acá a la derecha le pegué como dos veces en el piso y el tipo como si nada me cansa es que a veces me cansa gente perdón el bate lo tengo casi roto tengo un solo kit de reparación en el robot no si fine killer hay que estar atentos vamos a grabar acá por las dudas uff ok esto gente que viene ahora creo que es una habitación de las grandes si eh te voy a activar te voy a activar porque sea un buen lugar para que este estaba muerto para que desperdicies tus balas es acá no dos entró en modo sigilo eh uy gente 3 de 3 que me cuentan veo un corredor veo otro de los comunes hay corredor mucho no me preocupa veo un bombero ese si me preocupa otro corredor mirá como lo vi justo eh el bombero hay dos bomberos con esos voy con la AK a full pero primero quisiera llegar desde acá contra ese ah no viene 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 adiós me quedan dos bomberos uno común ahí otro común allá allá otra señora es momento es momento de despertarnos a todos corré para acá ahora One Chan adentro 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 eso 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 deja que venga las cinco ahora uy cuidado eso 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 bien profundo creo que lo logramos bien robot bien curate un poco hay un bombero más allá traje a la gran mayoría de la gente así que creo que ah fuck por acá cae cargate esto si vienen más bomberos ya tengo este que maté desde allá vení hay un policía y un bombero déjeme ver si puedo hacer esto adiós dios bueno One Chan este que venga no me joda mucho no me jode digo vení bueno tampoco fuck bueno gracias robot porque si fuese pain killer vení si no fuese por el robot seríamos muertos ahora fine killer me farmeo esto de paso ok me queda uno común y un policía creo que es lo último venimos primero dios ¿cómo estás de disparos? nada ok disay la chat attach para que no hagas ruido por lo menos muerto acá no quedó nada uy bien chat bien 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 estamos bien gente nos falta solo este un pain killer más vení adiós no sé qué arreglar no arreglé ni el arco ni tampoco arreglé el bate no sé qué me va a convenir arreglar por ahora no voy a arreglar nada tengo un solo repairing kit ok gente salimos de esta habitación loca voy a ir con la aca fue que sea lo que sea vení a somate ¿qué sos? una señora ok 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 también por las dudas tu munición de rifle adiós creo que eran dos señoras nada más ¿no? voy a entrar medio a los gomasos acá ok solo dos señoras chat venga de todo comida y todo tipo de cosas déjale comida vení acá déjale esto déjale esto madera 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 c4 c4 2000 de daño de explosión ah debe ser para tirar abajo la pared donde no pero me explotó la altura en la cabeza vení vamos robot chau nos vimos según eso fue medio counter strike gente la matanza la aniquilación del zombie según este mapa acá vuelvo ya a la vía del tren ahora pero del otro lado donde tenemos el tren nosotros a estrellar con esto un corredor allá hay más claro esta es la vía de tren pero vamos a grabar por las dudas es que me equivoco pero esta es la vía de tren y seguramente acá vamos a poner primero esto tendré que explotar esto creo yo ahí está dice que se puede resolver esto con el c4 pero como lo pongo man gente no se robot no quiero que mueras así que vas a empezar a correr como nunca corre 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 muere el robot dale robot paso abierto chat menos mal que me corrí arre bien el c4 paso abierto para nuestro tren venir robot estamos de nuevo en base como queremos vamos todavía buena vanchan buena hoy chat lo único que nos quedó recorrer es ahí a la derecha nunca fuimos ahí a la derecha que según el mapa que ya conseguimos tengo solamente cuartos para lutear tres cuartos de luteo eh tres cuartos de luteo disable venía acá y cap arriba volvimos volvimos pero gente ya vamos casi 40 minutos de video así que vamos a dejar acá el robotito por el momento y nada gente vamos a dejar hasta algo en el video próximo video nos va a tocar ir a los lugares que me faltó recorrer ahí que les dije a la derecha y después seguir avanzando con el tren por fin saldremos de los túneles es la gran pregunta gente por ahora valió la pena totalmente solamente por el acá va de 10 pero nada gente hasta acá vamos a ver con este video espero que te haya gustado si fue así deja un buen like ahí de apoyo al canal y te espero en el próximo video